Un hombre, frustrado con la vida, decidió retirarse al bosque tras años de esfuerzo sin obtener éxito alguno. Sintiendo que sólo había conocido el fracaso, dejó todo y se aisló. Allí, conoció a un ermitaño y, lleno de desilusión, le contó su historia. —Dame una buena razón para no renunciar, le dijo al ermitaño. El ermitaño, señalando un árbol cercano, respondió. —Mira ese bambú. —Sí, lo veo, respondió el hombre. Cuando planté las semillas del helecho y del bambú, las cuidé por igual. Les di agua, luz y fertilizante. En poco tiempo, el helecho creció rápidamente. Pero, a pesar de regar y nutrir la semilla de bambú durante años, no creció más que unos pocos centímetros. De hecho, durante el primer año, no mostró ninguna señal de crecimiento. Sin embargo, no me rendí. Continué regándola y nutriéndola. Al quinto año, un pequeño brote emergió de la tierra, y en sólo seis meses, el bambú creció treinta metros. El ermitaño hizo una pausa, y luego preguntó. —¿Sabes por qué el bambú tardó tanto en crecer? El hombre, desconcertado, permaneció en silencio. El ermitaño alzó la voz. —La respuesta es simple. Durante esos años, el bambú estaba echando raíces profundas y fuertes bajo tierra. Estas raíces eran necesarias para sostener el crecimiento que alcanzaría en el quinto año y más allá. Si no hubiera desarrollado una base tan sólida, no habría podido sostener su vida mientras crecía. Entonces, el ermitaño continuó. Todo este tiempo que has estado luchando, en realidad estabas echando raíces. Sin saberlo, te estabas preparando para sostener un éxito más grande. El hombre aprendió una valiosa lección ese día, entendió el poder de la persistencia y el trabajo duro. Con esa enseñanza en mente, regresó a su pueblo. Tres años más tarde, aquel hombre que estuvo a punto de rendirse se había convertido en un exitoso comerciante, rico, poderoso, pero sobre todo, sabio y humilde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!